Hola, quiero contarles una buena noticia. El día de hoy pues ya me aparecen en línea ya estos cuadernos, que son libros de notas multipropósitos, pues ya me salió publicado este para los que hablan inglés, habla inglesa, ¿verdad? Y es un cuaderno multipropósito también para la habla hispana. Este, también este, un cuaderno multiduso y también este. Entonces ya pues ya salieron, ya tengo uno, dos, tres, hasta ahorita me han aprobado cuatro cuatro cuadernos. Así que les invito a que puedan apoyarme comprando pues estos libros las personas que están y que tienen a Amazon cerca, ¿verdad? Estados Unidos, España, en este caso Inglaterra, la Canadá, ¿verdad? Que están en esos lugares y pueden hacer su compra de su cuaderno para que nos apoyen comprando su cuaderno, ¿verdad? Me alegra mucho saludarles, les den un fuerte abrazo a la distancia. Este cuaderno pues la idea es que puedan pensar de manera que puedan fortalecerse espiritualmente. Para eso son estas imágenes y el contenido, ¿verdad? Son cuadernos multiusos, ¿verdad? No es que va a encontrar solamente algunas notas de inspiración dentro del cuaderno, en el margen de abajo y básicamente pues de eso está compuesto el cuaderno. Le agradezco mucho por su apoyo, me alegra mucho saludarles, les envío un fuerte abrazo a la distancia. Saludos, chao.